Juan Pablo Fernández tiene dos sortezas. Tiene muchas. En este momento nos va a referir dos. A ver, la primera que Argentina pasó al hexagonal. Exactamente. La segunda que todos los goles que Gio Simeone no tenía para River los tenía para Sub-20. Bueno, pero hay que darle tiempo, 19 años. Como hincha de River usted quiere que ya mismo concrete los goles. Datos concretos. Yo creo que tiene que ver también con la evolución como futbolista. Por eso Marcelo Gallardo pensó en un momento en darlo a préstamo que era una buena salida de momento. Pero se va a quedar en el plantel. Está demostrando la calidad que tiene. Sí, obviamente. Además el goleador es un poco así. Pasa por rachas y demás. Y es muy joven. Tiene que ver con adquirir el oficio todavía. Lo más importante lo tiene. Que está cerca del gol siempre. Más allá de que ha perdido algunas ocasiones importantes en los primeros partidos. Argentina termina goleando y Simeone siempre termina siendo gran protagonista de ese resultado. Como en la tarde de ayer. Recordamos que Argentina después de esta clasificación ante Bolivia. El 3 a 0. Dos de Gio y uno de Facundo Cardoso. Va a estar enfrentando el próximo lunes a Perú. El tercero de este grupo. Recordamos que quedaron eliminados. Quedó eliminado Ecuador. También Bolivia. El rival de la Argentina. Que clasifican los tres de cada zona. De ese hexagonal final. Los cuatro primeros van a ir al Mundial de la categoría sub-20. Los últimos tres van a ir al Panamericano. Digamos que hay premios para absolutamente todo. Sí, allí el cabezazo. Entonces de Cardoso para el 3 a 0 definitivo. Argentina que tiene expectativas de muchísimo más en este torneo. Hasta incluso creo que podría llegar a ganarlo. Porque el resto de los equipos no han mostrado mucho fútbol. O mucho más al menos que la selección dirigida por Humberto Grondona.